Son las emotivas imágenes protagonizadas por los invidentes que atendiendo a la actividad organizada por la hermandad de la quinta angustia de osuna en colaboración de la once pudieron vivir un momento único pudiendo tocar las imágenes de la virgen y del señor ayudados por el prioste de la hermandad así cuantos quisieron acudir a esta cita que por primera vez se realizaba en nuestra localidad en torno a una imagen religiosa pudieron tocar las manos y el rostro tanto de la señora de la quinta angustia como del sagrado descendimiento de nuestro señor jesucristo además del manto salla tocado corona y otros seres de las mismas llevamos dos años ya buscando nuevas formas de evangelizar aparte de la que tenemos que es la de nuestra salida profesional y bueno este año surge esta idea surge esta idea porque creíamos que que teníamos que hacer una actividad que además de de novedosa pues resultará un poco integradora y queremos que bueno que lo está resultando es verdad lo que dice yo 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 estoy muy emocionado tenía muchísima ilusión en esta actividad y la verdad que está incluso superando cualquier expectativa que tuviera porque la emoción con la que con la que estas personas están tocando hoy a nuestros titulares la emoción que se está percibiendo aquí es difícil que la retransmitamos a través de los micros pero pero la verdad que está siendo una jornada muy especial para nosotros anabel mercado directora de la agencia comarcal de la once en osuna quiso agradecer a la hermandad de la quinta angustia esta iniciativa llevada a cabo con todos sus asociados y cuantos invidentes quisieron participar de ella sentir que la fe la pasión que transmite esta hermandad también la podamos sentir nosotros desde cerca a través del tacto y es muy bonito recorrer el la figura de el señor de la virgen todo lo que ellos llevan el mínimo detalle sabes y la verdad que estoy súper agradecida como directora de la agencia de osuna de la once que nos hayan invitado porque que mis afiliados puedan vivir esta experiencia pues algo muy gratificante esta actividad forma parte del conjunto de acciones que la hermandad va a llevar a cabo en los próximos días con el mismo carácter en su casa de hermandad en los centros educativos además de los cultos cuaresmales y